¿Qué haces la quita de agua que era? Intentando comerme esto verde porque pensé que era pasto. No, no es pasto, es el televisor que le colocamos un fondo verde. Oye, no vuelvas a hacer esas trampas tan horribles. Tengo hambre. Bueno, ahorita más tarde te doy algo de comer. Listo, vamos a comenzar nuestra clase. Imagínate que te tengo una noticia triste. Ay, Dios mío. Como para cerrar este día viernes. ¿Y ahora qué pasó? Fíjate que nuestro video anterior de las plantas que explicamos no lo vieron todos. Nadie toma aromática. No, ellos no toman aromática. Nunca les duele la barriga. Bueno, pues esperemos a que esta vez sí lo vean. Y sepan que es donde que estamos hablando. ¿Listo? Pero hay que comenzar. Bueno, entonces, sube este video y el pasado también para que vean todo completo. Porque vamos a hablar de las plantas, me imagino. Sí. Entonces voy a hacerte caso. Voy a subir los dos para que los niños que no lo vieron lo terminen de ver o lo vean realmente porque hay unos que no lo vieron. No puede ser cierto, Dios mío. Imagínate. Ahora sí, necesito una aromática. Me dolió la barriga. No te preocupes. Ni la cabeza. No, no te preocupes. La valerianita. Y herbabuena, por favor. Manzanilla. Manzanilla. Muy bien. Bueno, antes de comenzar, ¿te acuerdas que habíamos hablado de clases de plantas? Sí, hay unas grandes, otras pequeñas. Aquí el camaleón nos va a dar una idea. Uno nos va a explicar algo muy chévere. Y él es muy pilo porque también nos va a explicar sobre semillas y sobre hojas. ¿Camaleón? Camaleón. Bueno, vamos a ver al camaleón. Bueno. Preste mucha atención. Mucha. Hola, camaleón. ¿Qué haces? Estoy observando estas misteriosas pelotitas que me regalaron. Se supone que será una planta. Así es. Esa misteriosa pelotita es una semilla. Una semilla. Las semillas son las que dan origen a una planta. Yo nací de un huevo. Las plantas de estas semillas. Correcto. Muchas plantas nacen de semillas. La semilla germina en contacto con el agua. Y luego crece para transformarse en una linda planta adulta. ¿Viste eso? Desde ahora en adelante tomaré más agua. Mira, estas plantas son distintas. Una de ellas creció mal. No, amigo. Hay muchos tipos de plantas. Sus tallos, hojas, flores, frutos y semillas tienen características distintas. Por ejemplo, en cuanto a su tamaño. Hay unas muy pequeñas. Y estas son muy grandes. Es la semilla de un zapallo. ¡Guau! Y mira estas plantas. ¡Qué flores más coloridas! Esa es otra característica que diferencia a las plantas. El color. Me gusta cambiar de color según la ocasión. Esa es tu gracia. ¿Y estas qué son? Son las hojas de las plantas. Esas son alargadas. Esas son más redondas. Y esta tiene forma de corazón. Buena observación. Es que soy muy... ¡Cuidado por esa! ¿Qué es esto? Es un tronco. ¡Qué meso! Es como un gran tallo, pero de un árbol. ¿Y todos los tallos son grandes y duelen? Observa con atención. Ahí. Las plantas se pueden clasificar según su tallo en hierbas, arbustos y árboles. ¡Guau! Las hierbas tienen pequeños tallos flexibles. ¡Y son divertidas! Los arbustos son pequeños y generalmente tienen muchos tallos. ¡Son más grandes que las hierbas! Así es. Y los árboles tienen un tronco central. Desde arriba se debe ver mi casa. ¡Vaya! Creció tu plantita. Y tiene un tallo chico y flexible. Tiene hojas ovaladas, una flor rojo intenso y nación de estas semillas. Veo que tiene especiales características. Pero lo mejor es que es mi plantita. Y la regaré para que crezca fuerte y sana. ¡Excelente decisión! Y ya que estás tan experto en semillas, frutos y flores, ¿podríamos clasificarlas? ¡Encantado! A ver, caballón. ¿Cómo podemos agruparlas? Agrupémoslas por formas. Las que tienen forma de gotas y las que parecen riñón. ¡Excelente clasificación! A ver, caballón. Esta es un poco más difícil. ¿Cómo podrías agruparlas? ¿Qué te parece que hagamos tres brujos? Aquí ponemos las hierbas. Acá dejamos los arbustos. Y aquí a los vigías del bosque. Los árboles. Genial, amigo. Te has convertido en todo un botánico. ¡Ey! No me insultes. Un botánico es un experto en el estudio de todo tipo de plantas. Entonces, soy un escaposo y colorido botánico. ¡Así es! Y nos vemos en la próxima aventura de Camaleón y las Naturales Ciencias. ¡Súper bien! ¿Te gustó? Sí, está súper chévere. Les enseñó lo de la semilla. Sí, imagínate que nosotros con los niños también pusimos a germinar nuestras semillas. No lo puedo creer. ¿Y en dónde? Si viven en una casa y no pueden tener nada de plantas. Bueno, las de adentro pequeñas. Y nosotros sí hicimos un ejercicio muy chévere con nuestras semillitas. Imagínate que estas son unas semillas de lentea. Lentea. Y ya esta, como está grandecita, la pasamos a la tierra. Y nosotros estamos haciendo eso en nuestro libro integrado. Estamos colocando la historia de cómo va. Lo primero que dibujamos fue en las semillitas. Entonces, nuestras semillitas eran tres granitos de lenteja, dos de frijolitos y eran grandes. Dos de frijolitos parecen como el riñón que mostraron ahí. Muy bien. Y las lentejitas son redonditas. Entonces, acá se alcanza a ver. No sé si se alcanza a ver. Nuestras lentejitas que ya brotaron y ya tienen una matita. Quiero verlas otra vez. Eso es tan lindas. Y luego las sembramos en tierrito. Pero esto sucederá hasta que crezca nuestra matita. Y todo esto tenemos que irlo dibujando en nuestro libro integrado. Apenas veamos que... Bueno, el segundo dibujo que hicimos era el vasito. Es un vasito y le vamos a hacer el algodón y la semillita. El tercer dibujo que vamos a hacer es cuando a esta semillita le salga su primera raíz. ¡Ah, ya! ¿Listo? Entonces, déjame la tejo por acá a ver que no se me vayan a dañar. Pero aquí vamos a hablar de algo muy chévere y son las plantas ornamentales. ¿Qué crees que es una planta ornamental? ¿Las que saben cocinar en el horno? ¡No! No. Una planta ornamental es aquella planta, flor, que sirve para decorar. ¿Listo? Y también muchas de ellas tienen olores. Son aromados, pues tienen como un perfume. Para decorar. O sea, como esa que tienes ahí. Sí, esta es una suculenta. Déjame ver. ¡Ah! Esa es ornamental. Exacto. Son plantas que tenemos dentro de nuestra cabeza, en interiores, para decorar y para que nos ayuden a purificar el aire. Entonces, voy a leer lo que dice acá. Una planta ornamental es aquella que se cultiva y se comercializa con propósitos decorativos por sus características estéticas, como las flores, hojas, perfume, la peculiaridad de su follaje, frutos o tallos, en jardines y diseños paisajísticos, es decir, un paisaje, como planta de interior o para flor cortada. Su cultivo llamado floricultura forma una parte fundamental de la horticultura. O sea, como cuando nos dan un ramo de rosas. Sí, o nos regalan flores. ¡Ah! Esas son las ornamentales. Muy bien. Y las que están en los jardines. También. O las que usan para decorar los exteriores de las casas. ¡Ah! Sí, ahí están. Miren. Entonces acá sí es que hay como un caminito, acá hay como un jardín donde hay una sillita, hay de colores, hay otras que se usan que son solo de colores, de ver verdesitas oscuras a claritas o amarillitas con rojo, y se usan para decoración. Dice, su importancia se ha incrementado con el desarrollo económico de la sociedad, e incremento de las áreas ajardinadas en las ciudades y el uso de plantas de interior en hogares y edificios públicos. ¿Sabías que nosotros como Colombia exportamos muchas flores? ¿Cómo así exportamos? Es decir, van a otros países. ¿Se van de Colombia las flores? Sí, las piden mucho porque acá tenemos una gran cantidad de invernaderos y hacen que esas flores que son tan hermosas y exóticas salgan de Colombia. ¡Muy, muy, muy, muy chévere! Sí, a continuación vamos a ver algo también muy chévere, y es los invernaderos, es allí donde las cultivan. Si te das cuenta, la parte de afuera es como un plástico y dentro de ese plástico están las florecitas, con el fin de que no se marchiten por el frío ni el calor excesivo. Mira. ¿Sí ves? Están súper lindos estos colores. Muy bien, ahí hay muchas plantas muy, muy bonitas que hay para interior, incluso hay otras que sirven para colocarlas afuera de la casa. Súper chéveres. ¿Listo? Allá en mi granja hay de todas esas también. Muy bien, y acá vamos a ver un video donde nos van a mostrar algunas flores o plantas de interior para reconocerlas, de interior y exterior para reconocerlas. ¿Listo? Las margaritas. Las margaritas comunes son consideradas las plantas con flores más resistentes al sol. Si no reciben mucha luz solar, varias horas al día, puede que les cueste crecer. Bien ubicadas y con pocos cuidados, crecen como arbustos pequeños repletos de flores blancas, rosa claro o fucsia, y con el centro marido. El hibisco. El hibisco es otra de las plantas de sol, pues para crecer bien y florecer en abundancia necesitan la luz y venta, aunque en semisombra también prosperan. Son perfectas para decorar espacios grandes porque crecen bastante y sus flores son también grandes, pudiendo ser de gran variedad de colores e incluso varios a la vez, aunque las comunes son rojas, rosas o blancas. La bugambilla es una planta perfecta para exteriores con paredes, vallas o celusías, ya que ésta trepará por la superficie y la llenará de hojas y flores que aguantarán perfectamente el calor y la luz. Podemos verlas en rojo, fucsia, rosa, blanca, naranja, etc. Los geranios. Esta es una de las plantas de sol más conocidas en todo el mundo. Son muy comunes en patios, balcones y jardines, y es que existen muchas especies dentro del género geranio, por lo que ofrecen muchas opciones. Podemos verlas con hojas grandes o pequeñas, con flores grisas u onduladas, y con una gama de colores increíbles. Rosas, fucsias, lilas, rojas, blancas, naranjas, amarillas. Los rosales. Aunque se suele relacionar a las rosas con flores delicadas, lo cierto es que la planta es muy resistente al sol y sus flores también lo son. Actualmente existe una inmensa variedad de especies de rosas y de especies híbridas que ofrecen colores increíbles. Si queréis aprovecharos en primavera y verano, no os detenéis en el típico rojo. Además, seguro que su aroma dará a vuestros cantines un ambiente único. La verbena. Si buscáis una explosión de color en el jardín, aun cuando haga calor, las flores del sol más adecuadas son las verbenas. Son llamadas así porque las pequeñas agrupaciones de flores que tienen parecen fogos artificiales de colores. Rosas, lilas, moradas, fucsias, rojas, blancas, amarillas y con combinaciones. Los claveles. Blancos, rojos, rosas, amarillos, naranjas o salmón. Así como blancos combinados con otro de los colores. En todos estos colores podemos encontrar los famosos claveles. Podremos tenerlos a pleno sol dando un toque de lo más alegre a nuestro hogar. La lavanda. En este caso hablamos de una de las plantas que necesita más sol, puesto que crece en extensos campos y praderas. Solo podremos encontrarla en el relajante tono lavanda, aunque puede acercarse más al lila o al violeta. Es ideal para decorar partes del jardín en las que inicia el sol de lleno varias zonas y su mantenimiento es realmente sencillo. Las petunias. Estas son otras de las flores más conocidas en todo el mundo y es que son muy resistentes al sol. No necesitan muchos cuidados y ofrecen gran cantidad de flores y colores durante todo el año. Puedes encontrarlas en tal variedad de colores y combinaciones que te costará elegir, pues al ser tan demandadas se han creado muchos tonos e hibridaciones. Las gafanas. Estas flores provienen de Sudáfrica, aunque ya pueden verse en muchos otros lugares de zonas tropicales, subtropicales y de climas templados, pues necesitan una buena dosis de sol diaria para crecer y florecer en abundancia. La veremos en colores únicos o combinados, como amarillos, naranjas, rojos, rosas y blancos. Los tulipanes. Aunque son famosos los de Holanda, estas son unas flores asiáticas y son las más demandadas en todo el planeta. Podemos plantarlos en el suelo, en poqueta o tenerlos en agua. Necesitan bastante sol para crecer adecuadamente y sus flores resisten muy bien al sol directo. Los hay amarillos, rojos, rosas, blancos, naranjas, morados, etc. Los conejitos o la boca de dragón. Estas plantas de nombre curioso es una de las mejores opciones si quieres tener flores con una forma diferente a la habitual. Su nombre común les viene por la forma, y es que presionando suavemente los costados de una flor, esta se abre como si fuera una boca. Existen en colores variados y pudiendo estar combinados con blanco, amarillo, naranja, rojo, rosa, morado, granate, etc. Las dalias. Seguramente ya conozcáis estas plantas de sol con flores preciosas. Son unas de las más populares para plantar en exteriores soleados. Sus flores están repletas de pétalos, son muy tupidas y coloridas. Existen en infinidad de coloraciones, tanto lisas como en combinaciones de dos o más colores. Además, hay variedades con más cantidad de pétalos o con menos, aunque estas siguen siendo flores verdes. Las alegrías kineanas, también llamadas alegrías de la casa, son sin duda una de las mejores opciones para exteriores en los que incide mucho el sol todo el año, con buena parte de él. Las hay en tonos rosa, lila, fucsia, rojo, blanco y naranja. Y sus tallos y hojas son de verde muy intenso, lo que ofrece un contraste espectacular para decorar. Las carnas. Estas son plantas de sol menos conocidas, originarias de Latinoamérica y también llamadas sahú, achira o caña de india, entre muchos otros nombres. Son ideales para zonas tropicales o subtropicales templadas, pero no aguantan en lugares algo fríos. Las hay en colores negros, rosas, naranjas, amarillos, blancos y mezclados entre ellos. Y por último, la gerbera. La última planta para decorar exteriores soleados que te presentamos es la gerbera. Tanto las flores como la planta entera aguantan muy bien el calor y la luz directa natural. De hecho, son condiciones indispensables para que se desarrolle. Podemos elegir entre flores blancas, naranjas, amarillas, rojas y mezclas de estos colores. Y hasta aquí este... Listo, antes de que nos expliquen muchas plantas que están en el exterior, que son muy bonitas. También para estar dentro de la casa se encuentran... Hay una que se llama la vela, que es una florecita blanca. Hay otra que está en la boquita de pescado, que parecen pescaditos naranjas, amarillos o rojos. Bueno, hay muchas, muchas plantas. He visto varias de esas. Muy bien, de florecitas dentro de nuestra casa. Las rosas, los girasoles. Hay muchas, muchas. Muy bien, lo ideal es que cuando se compre una planta o se tenga una plantita en casa, averigüemos si es una planta que se tiene en interior o en exterior. Lo entendí. Luego las plantas no pueden vivir en cualquier lugar. No, como nos explicaban en el video, muchas de ellas necesitan más sol que otras. Ah, ya. Entonces, hay unas que si las colocas al sol directo, se van a dañar y se van a morir porque el sol, como que las, las, no sé cómo... Las achucharra. Sí, las quema. Las quema en los hospitales. Por eso, las achucharra. Exacto. En cambio hay otras, que si las dejas en la casa por no recibir el suficiente sol, se muere. Malo sí sí, malo sí no. Por eso debemos saber escoger las plantas que llevamos a casa, sean de flores o solamente de decoración, como las suculentas. Pero hay que consentir las plantas, echarles agüita. Por eso nosotros con nuestra semilla estamos muy juiciosos, mirando que el algodón siempre esté húmedo, igual que las semillas que colocamos de manzana o de naranja. Siempre tenemos que revisar que esa servilleta esté húmeda para que pueda germinar. Ah, bueno, pues está súper chévere esto de las plantas. Me gustó mucho porque recordé mi campo. Muy bien. Entonces, en este caso, tengo una pregunta para ti. ¿Tú crees que yo soy una planta ornamental? Tú pareces una bella flor de campo, ya te lo había dicho. O sea que... Eres muy, muy, muy linda. Gracias. ¿Se indica que necesito mucho sol? Claro que sí. Debes estar en un jardín a la vista de todos por tu belleza colorida. Muy bien. Te agradezco mucho, Vaca, por decirme esas cosas tan bonitas. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Vamos a solo colorear las plantas que hemos visto en clases, en los videos, de la página 84. Ahí vamos a encontrar tres referencias, pero solo debemos colorear dos. Y ahí es donde van a identificar cuáles son las que van a colorear. Y la otra es... O sea, ¿de las tres solo deben colorear dos? Sí. Ah, bueno. ¿Y esta es? La página 86. La deben decorar. Deben tener en cuenta lo que nos explicó Camaleón, de las diferentes formas de las plantas. Y también, como vimos este video de las flores, colocarlas de diferentes colores, esas hojitas. Porque no todas tienen el mismo verde. Ajá, bueno. Listo, perfecto. Bueno, yo me tengo que ir porque este verde me tiene con unas ganas de comer pastico que mejor me voy. ¡Chao, niños! Fíjense. Y vean el video anterior. Y si no, me va a tocar tomarme una agüita de menta. ¡Chao! ¡Chao! Listo, mis amores. Entonces, esta actividad la vamos a subir y con la Google Classroom. Y van a estar pendientes, por favor, de su planta para que esta pueda germinar. Los quiero mucho. Les envío corazones, besitos. Y nos vemos en otra clase. ¡Chao!